Hey Romy, dale vante a esa tipa que ella no te merece Y además, tú sabes que tú puedes usar algo mejor que ahí Romy, dale vante a esa tipa que no te merece Romy, dale vante a esa tipa que no te merece, papá Yo Romy, quiero que el Tracy y yo de este lado tirándote Oye, dime tú, deja esa tipa, esa tipa no te merece Manito, te preguntando la pura de verdad que sí Hey Romy, deja esa tipa, deja esa onda que no te merece Romy, quiero que mi hermanito, él dice el flow de este lado Le vante a esa chamacita que no te merece, me es un chamaco bajando como usted Me quité, mi hermano y yo Romy, dale vante a esa tipa Ella no te merece Romy, deja esa tipa, mira que más hembras está dando por nosotros Romy, tú eres esa tipa, no te merece Hey Romy, deja esa tipa, dale vana que no te merece Activo, por la gente en una, de Italia Romy, dale vana que esa loca no te merece Activo, soy mi hermano desde Brooklyn Romy, baby, rock viola D-E-L-E-D-Y, vista flow, very well music Thank you big three friends That's how we do it I guess I love you Please baby, tell me that you need me All I do for you, deal like that Come on, Bolivia, never lie to you But I cry for you, I'm gonna die for you I love you motherfucker, I swear Yo no me siento por poco No voy a tirar la toalla Little semen de coco I will be winning en batalla Calla baby y escucha por favor Cuando yo hablo No seas maleducada Don't send me again al diablo Tu lo sabes negra A cuando yo equivalgo Y que pienso siempre en ti Anytime cuando yo salgo I'm feeling down Cuando me tratas como un perro Y cuando llega la noche Into your bed you call me negro Baby I love you Anytime Baby I love you You'll be right Dime que tengo que ser Para que comprendas que eres la mujer Que mi corazón Logro estremecer Eres dueña absoluta, inmutable Reina insaciable No dejes que se apague el fuego No, esta vez Te toca decidir Si voy a dar los sentimientos En un pobre y herir Lo más bello Lo inmenso Ese amor que te doné No dejes que el orgullo Lo apague y amame Baby I love you Anytime 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 When you're longer You'll be mine Es que si me acerco y te toco Siempre me dices Don't touch me Si tu es no está en el suelo Y you call me Hey nigga hug me Cuando estoy sin ti Soy como la jungla Sin Mowgli No entiendo lo que amanza Sometimes you are so sweet and love Ya ni entiendo entre tú y yo Baby girl what's gonna happen Te prometo estar a tu lado Mami pasa lo que pasa Everybody know Que yo no soy neto Pero siempre he sido fiel En nuestro trayecto Pero lo siento Sin ti mi mundo Ahora es perfecto Join me baby Don't baila Very well you say Hey 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 Hey